¿Qué dice mi mamá? Que siempre sí. AMLO anuncia que se muda al Palacio Nacional. Muy poco le duró el gusto a Andrés Manuel López Obrador de vivir en una casa normal y de interés medio fuera del Palacio Nacional, justo como lo aseguró en campaña. No voy a vivir, ya lo dije y lo repito, en Los Pinos. Y Los Pinos van a pasar a formar parte de... ¿Su familia se va a Palacio con usted? Sí. A lo mejor no a Palacio, porque también fíjate que hay un asunto ahí. Mejor, en una casa cercana, una casa cercana, no residencia, una casa normal, de interés medio. No tengo nada en contra de los que viven en residencia, lo aclaro. Y es que recientemente anunció que siempre sí se mudará con su familia a un departamento que se construyó en el gobierno de Felipe Calderón y que se conservó durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Ah, pero eso sí, descartó que no va a reforzar su seguridad y será hasta cuando el más pequeño de sus hijos termine este ciclo escolar, cuando finalmente se muden. Y aunque se contradice, también recordemos que es de sabios cambiar de opinión.